Hola jóvenes, ¿cómo están todos? El Dr. Renoso con ustedes. Sean bienvenidos una vez más a este canal Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy vamos a estar actualizando nuestros conocimientos con un nuevo software para poder mostrarle a todos ustedes el origen aparente de los pares craneales. Este contenido va para los estudiantes que están cursando la asignatura de neuroanatomía y estudiando para los temas de segundo parcial y examen finales. Ya ustedes saben, síganme para más contenido, no olviden suscribirse a este canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Sin más preámbulos, iniciamos. Acá tenemos jóvenes en esta imagen del Atlas de Anatomía Digital. Podemos mostrarles los siguientes pares craneales. El origen aparente de cada uno de ellos tienen que aprendérselo. Y recordar esto, ¿cómo ellos van a ir originándose de superior a inferior? Recordarles que vamos a estar evidenciando el origen aparente de los pares craneales desde el tercero hasta el doceavo par craneal. Es decir, que los dos primeros pares craneales no tienen su origen aparente en el encéfalo, sino en el trayecto hacia el encéfalo. Aquí podemos evidenciar, señores, este par craneal que se encuentra localizado a nivel de la fosa interpeduncular. A nivel de la fosa interpeduncular, específicamente cara anterior del mesencéfalo, tendremos acá este par craneal conocido como nervio óculomotor o tercer par craneal. Ya saben, cara anterior del mesencéfalo, fosa interpeduncular. También podremos evidenciar, justamente, en la cara posterior del mesencéfalo, este nervio que vemos acá que va a abrazar los pedúnculos cerebrales. Este va a originarse en la cara posterior del mesencéfalo, aquí podemos verlo. Es el nervio patético o troclear, es el cuarto par craneal. Este se va a localizar, recuerden, en la cara posterior del mesencéfalo, lo vamos a tener originándose, y va a emerger, justamente, abrazando los pedúnculos cerebrales. Ahí tenemos nervio patético o troclear, su origen aparente es cara posterior del mesencéfalo, debajo de los colículos inferiores. Luego pasaremos al puente. En el puente, en la cara anterolateral del puente, vamos a evidenciar este par craneal que vemos aquí, es el único que se origina en el puente. Es conocido como nervio trigémino. Este nervio trigémino tiene dos partes, podemos evidenciar acá la parte gruesa, que es la parte sensitiva, acá, y esta partecita fina, o más delgada, corresponderá a la parte motora del nervio trigémino, ¿entendido? Esto es con respecto al trigémino, único par craneal que se originará a nivel del puente. Luego pasamos al surco vulvo pontino, aquí podemos evidenciar, en el surco vulvo pontino, los siguientes par craneales. Para que se lo aprendan, tienen que ir de mediar a lateral. Tenemos primero este, que se localiza por encima de las pirámides, aquí tenemos las pirámides vulvares, y este va a ser el nervio adducens, o sexto par craneal, ¿entendido? Luego tenemos, lateralmente, vamos a girar, y lateralmente, justamente por encima de las olivas, en la fosita lateral, vamos a encontrar dos pares craneales, en el mismo surco vulvo pontino. Este que evidenciamos acá, corresponde al nervio facial, o séptimo par craneal, y este que vemos aquí, corresponde al nervio vestíbulo coclear, también conocido como nervio estatoacústico o auditivo. Octavo par craneal. Surco vulvo pontino, por encima de las olivas, o en la fosita lateral. Luego pasamos al surco retroolivar, y aquí lo podemos evidenciar, de una manera detallada, esos tres pares craneales, que se originan acá, que son el número nueve, que es el glosofaringio, el décimo, que es el nervio vago, aquí tenemos, y el onceavo, que es este, la porción craneal del nervio accesorio, que se va a unir a la porción cervical del nervio accesorio, o la porción espinal, y van a formar este nervio, uniéndose acá. ¿Entendido? Ahí tenemos, nueve, diez y once. Glosofaringio, vago y accesorio. Y por último, acá podemos evidenciar en el surco preolivar, aquí tenemos las olivas, y esto acá es surco preolivar o surco anterolateral. A este nivel vamos a encontrar el origen aparente del nervio hipogloso. Recuerden ahí, de diez a doce raicillas, que van a formar dicho nervio. ¿Entendido? Hasta aquí, señores, el origen aparente de los pares craneales, de una manera sencilla, para que todos ustedes puedan aprendérselo. De manera resumida, les digo acá, los que se encuentran a nivel de burborraquidio, burborraquidio, vamos a ir en orden del mayor número hasta el menor. Recuerden acá, surco preolivar, nervio hipogloso. Surco retroolivar, glosofaringio, vago y accesorio. Surco vulvopontino, tenemos el nervio acducen, que es el sexto pal craneal, el facial, que es el séptimo, y el vestíbulo coclear, el octavo. En el puente, vamos a localizar en el puente, el único pal craneal ahí localizado en el puente, es el nervio trigémino. Recuerden la porción gruesa, que es sensitiva, y la porción delgada, es la parte motora. En el mesencefalo, ahí tenemos dos pares craneales, que son exclusivamente mesencefálicos. En la cara anterior del mesencefalo, el tercer pal craneal, nervio oculomotor, localizado en la fosa interpeduncular. Y en la cara posterior del mesencefalo, a ese nervio, yo le llamo el nervio de Judas, porque es el único que se va a localizar posteriormente, y se origina allá atrás. Cara posterior del mesencefalo, debajo de los colículos inferiores, nervio, patético o troclear. Hasta aquí señores, este video. Síganme para más contenido, el doctor nos estuvo con ustedes.